Pero miren lo que ha dicho hoy la señora Ayuso, dice que Sánchez está dispuesto a tragar con la falaz condición de que los golpistas son presos políticos. Escúchenla. Dar en el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y las diputaciones una moción para que todos los representantes políticos digan se están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y se están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la verdad, la historia y la separación de poderes. Pedro Sánchez está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han perdido Pedro, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías. Así trabaja Sánchez por el buen nombre de España y sus instituciones en el mundo. ¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falaz condición de presos políticos? No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven cómo Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos. Quiero transmitir en nombre de todos los madrileños nuestro pésame y solidaridad con nuestros vecinos en Marruecos. Pues ahí tenemos las declaraciones de la señora Ayuso, señor Vera, es que es un insulto a todos los españoles y a todas las fuerzas de seguridad del Estado que han combatido contra ese golpe de Estado, ahora que les diga más o menos que estaban combatiendo contra algo que era totalmente ilegal y que más o menos que lo que hacían ellos era ilegal, lo que estaban defendiendo la soberanía nacional. Sí, sí, bueno, pero es que para más Inri es que eso mismo es lo que estaban diciendo ellos, los propios socialistas sanchistas. Es decir, el señor Sánchez en todas sus declaraciones públicas ha estado siempre en contra de la amnistía y ha dicho que iba a traer a Puigdemont y que lo iba a meter en la cárcel y todo eso se le olvida porque al final como tiene que seguir en la Moncloa, pues entonces cualquier cosa le parece buena con tal de seguir en la Moncloa. Y hombre, esto de tengo estos principios pero si no valen tengo estos otros, mire, esto no es de recibo. No es de recibo, los principios tienen que ser siempre los mismos y el señor Sánchez cambia de opinión constantemente. A mí me parece que es fundamental que ese movimiento de revuelta interna que se está produciendo dentro del Partido Socialista vaya a más. Y además vaya a más no solamente porque sigan haciendo declaraciones como están haciendo, que tengan ese acto que van a tener en la calle donde se piensan reunir gentes del Partido Socialista que están en contra de lo que está sucediendo, sino que si llega el momento, los principales de ellos dejen el carné del Partido Socialista. Porque no se puede estar en un partido que ya no es el partido en el que ellos creían, el que ellos fundaron. Están un poco todavía con esta cosa del otro día decía Guerra, ¿no? Decía Guerra, claro, es que yo he fundado, y es verdad, el hombre tiene razón, él ha fundado ese partido y por tanto le tiene mucho cariño, etcétera, etcétera. Pero al final es que ya este no es su partido. O hacéis algo internamente para quitar de en medio a esta persona que está vulnerando los principios del Partido Socialista más fundamentales desde el punto de vista de la defensa del Estado y de las instituciones del Estado y la Constitución, etcétera, etcétera. Y si no sois capaces de hacerlo, pues al final os tendréis que ir y montar otro partido y dejar a Sánchez con esta cosa. Pero si no lo hacéis al final, si no lo hacen todos los que están saliendo ahora, más el presidente, más el Lombán y el Paja y todos estos de turno, entonces serán otra vez corresponsables de todo lo que está sucediendo. Y eso es lo que no podemos soportar porque al final resulta que se les va toda la fuerza por la boca y eso no me parece de recibo. Apoyando absolutamente lo que dice don José Antonio Vera, recordad lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el Partido Socialista del 34, la Revolución de Asturias. El Partido Socialista son las juventudes socialistas unificadas de Santiago Carrillo. El Partido Socialista que intervino directamente con Orlov en la Guerra Civil. El Partido Socialista que llegó al GAL y detrás del GAL vino el Faisán, la colaboración con Banda Armada. El Partido Socialista de los seres, el Partido Socialista del Tito Berni y el Partido Socialista que da el golpe de Estado. Yo creo que tenemos un problema y este problema se llama, entre otras muchas cosas, la izquierda y el Partido Socialista.